Nada de miedo Pero no Tienes un 대VEL Nove Hace uno mismo Tienes nosotros Está train Un gran Este autocasor Del jardín japonés En este lugar Se propuso un Mediterráneo Si todo mejor ¿Se propone o no? Es una locura, ¿no? La gente dice No, eso, no es tan locu Y así es verdad ¿Haziste de verdad? Ese campo Atención Gracias por ver el video.